Por algún camino Otra vez las campanas volarán Y otra vez sueños locos volverán Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré La, 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 la Otra vez las campanas volarán Y otra vez sueños locos volverán Junto a su sombra mi sombra pondré y caminaré Hacia donde nace la vida yo iré y la llevaré Otra vez las campanas volarán Y otra vez sueños locos volverán Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré La, 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 la Otra vez las campanas volarán Y otra vez sueños locos volverán Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré Y sobre su boca mi boca pondré y la abrazaré Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual peligrosa Tus manos la dulzura son Tus manos la dulzura son Tus manos la dulzura son Tu aliento fatal fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Terrores que sin prisa puras Caricias que brinda el amor Caprichos Caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Te quiero Y ya nada te importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 La tensa situación y la emoción Me embarga el corazón En este instante Quisiera este momento definir Y aproximo a partir Y aproximo a partir Preguntarte si no me quieres Si no te lleve Que yo me aleje de ti Yo puedo entre mi duda vislumbrar Que puedes olvidar Todo un pasado Todo un pasado También en un momento destruir Las cosas que dejar Tu cuidado Tu cuidado si no me quieres Si no te lleve Que yo me aleje de ti La inquietud La inquietud Que hay en mi Morirá Sin de ti Oigo las palabras viejas Te amo solo a ti No puedo yo No puedo yo partir Si al regresar No te vuelvo a encontrar Entre mis brazos Prefiero Prefiero que me digas Morirá Morirá Sin de ti Morirá Sin de ti Una muchacha Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar Siempre cantando Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir De cara al cielo Sobre este suelo En el que yo nací No quiero que me lloren Cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Pues yo estar en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Se agita el mar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar No quiero que me lloren Cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden Como a la misma felicidad Pues yo estar en el aire Entre las piedras Y en el palmar Estar entre la arena Y sobre el viento Se agita el mar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar Nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Tan solo quedó al fin El viejo maniquí Donde probabas tú La seda y el chifón Que llamó la atención A todo aquel que vio Tu cuerpo de princesa Y ahora quedo allí Tirado en un rincón En el viejo desván Guardando la emoción De cosas que no están Y vuelvo a recordar Las horas de tibieza Y creo revivir En lo cuyo y venir Tu cuerpo de mujer Buscando por doquier El nuevo figurín Para poder lograr Recordar tu belleza Y yo desde un rincón Contemplo tu actuación Tratando conseguir Con gran preocupación Algún nuevo color Que luego te pondrás Las ilucidas coquetas Las lágrimas empañan La visión Y veo en el rincón Del viejo maniquí Aquella Que yo quise Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste Las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas Que yo trabajaba Luchando sin descanso Para darte mi abrigo? ¿O acaso? ¿O acaso no entendiste Que te amaba? ¿Cómo te ama un amante? ¿Cómo quiere un amigo? Más tú Más tú Creíste que eras reina Que yo tu esclavo Debía darte todo Y así Y así Te di mi honor Y me anulaste Y te regalé todo Te di mi sangre Mis sentidos Mis caricias Y tú Todo lo tomaste Y me anulaste Más Más cuando te pedí Un poco de amor Tú sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme el amor Dame la vida Dame la vida Que te di Dame los sueños Devuelve el corazón Aquí a mi pecho Que ya vacío Y ya desecho de llorar Se acuerda hoy de ti Dame el amor Dame la vida Hasta aquí llegó mi amor El que a ti yo te ofrecí No supiste comprender El amor El amor que yo te di El amor que yo te di Hasta aquí llegó mi amor Y muy sola quedarás Y cuando yo aquí no esté Tú de mí te acordarás No supiste conseguir No supiste conseguir En mis brazos la inquietud De tenerte junto a mí Y mi amor ya se acabó Solo queda un triste adiós Y en tus ojos Y en tus ojos el dolor Y lograste recordar Que hasta aquí llegó mi amor 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 No supiste conseguir, en mis brazos la inquietud, de tenerte junto a mí, y mi amor ya se acabó. Solo quedo triste adiós, y en tus ojos el dolor, y podrás recordar, que hasta aquí llego mi amor, que hasta aquí llego mi amor, que hasta aquí llego mi amor. Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo, en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar, que me domina, y tu sonreír, que me fascina, es como sentir, que siempre yo te amé. Y los extraños son, que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que la dicha cerca está, y se cumplirá. Pronto su ilusión mayor, con un inesperado amor, y no se dejarán, desde esta noche juntos vivirán, sin reproche, no se sentirán, extraños nunca más. Los extraños son los que se miran, Los extraños son los que suspiran, somos tú y yo, en esta noche azul. Y hay algo en tu mirar, que me domina, y tu sonreír, que me fascina, es como sentir, que siempre yo te amé. Sin darse cuenta que la dicha cerca está, y se cumplirá. Pronto su ilusión mayor, y no se dejarán, desde esta noche juntos vivirán, sin reproche, y no se sentirán, extraños nunca más. Mira como está de alto, ese árbol que plantamos, tiempo atrás. Recuerdo que feliz estabas, cuando tú me asegurabas, crecerás. Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte, y hoy está de pie viviendo, mas no tú. Al mirarlo te recuerdo, mas lo pienso, y no comprendo, porque así... Es que los ángeles del cielo, te llevaron de mi lado, sin volver. Si toda vida fue tu vida, si eras luz que encendía mi existir. Ya todos son recuerdos tristes, que tan solo borrarías, tú aquí. Querida, te extraño, y no sé vivir, sin ti, a mi lado, yo quiero morir. Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte, y hoy está de pie viviendo, mas no tú. Al mirarlo te recuerdo, mas lo pienso, y no comprendo, porque así... Es que los ángeles del cielo, te llevaron de mi lado, sin volver. Querida, te extraño, y no sé vivir, sin ti, a mi lado, yo quiero morir. Querida, te extraño, y no sé vivir, sin ti, a mi lado, yo quiero morir. Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte, y hoy está de pie viviendo, mas no tú. Al mirarlo te recuerdo, mas lo pienso, y no comprendo, porque así... Es que los ángeles del cielo, no sé vivir, sin ti.